Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes, ¿verdad? Empezando semana y ya casi finalizando mes, 28 de septiembre. Qué rápido que va este tiempo. Pero bueno, gracias a Dios, con toda la actitud positiva, ¿verdad? Seguir cuidándonos montones, seguir cumpliendo los protocolos, cuidándome y cuidando a nuestros seres queridos. Muchísimas gracias de verdad por estarnos acompañando. En el bloque de hoy, en el primer bloque, tenemos el tema, el cuidado a las finanzas en el hogar. Qué importante es este tema porque más en este tiempo de crisis, ¿verdad? Esa situación que estamos presentando. Y en general, siempre es importante cuidar nuestras finanzas. Y está dirigido, perdón, por nuestro compañero César Delgado. Don César, muy buenos días. Buenos días, gracias, María Fernanda. Igual a Víctor, en Controles. Buenos días a todas y todos. Como lo dice María Fernanda, un tema que en verdad es importante porque todos conocemos que el dinero es importante, que nos sirve para muchísimas cosas. Pero el tema acá es cómo estamos nosotros administrando ese dinero. Así es, César. Entonces, le doy el espacio y también les recuerdo a ustedes, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier comentario que tengan, por favor, pueden ir por medio del chat del Facebook y ahí lo hacen. Y ahora, más tardito, lo vamos a estar leyendo. Le doy el espacio, César. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias, muy amable, gracias. Un gusto. Excelente, bendiciones. Bueno, este es un tema que en verdad compete a todas y todos porque de esto depende que esa pandemia económica que se ha desarrollado con la pandemia del COVID-19 y se suma a la pandemia de la ansiedad, que todas y todos pueden vivir bajo una circunstancia en la cual hay carencias, hay limitaciones económicas, hay una serie de elementos que totalmente inhiben esa posibilidad de comprar el mínimo de cosas necesarias para la alimentación, para hacer los pagos, los diferentes pagos que tenemos que hacer cada mes, el poder suplir una serie de necesidades básicas dentro de los hogares. Por eso, la importancia de cuidar esas finanzas del hogar. Y en esta dinámica vamos a introducirnos a ir conversando sobre cuál es la importancia en realidad del dinero y de la finanza en la calidad de vida de la persona. Una vida financiera sana es la base de las necesidades humanas, de la estabilidad y de la calidad de vida del ser humano. El dinero es parte de, también tenemos que aclarar aquí, que el dinero no es la felicidad per se, que el dinero tampoco es el único nivel de bienestar que podemos tener. Lo primero es la persona. Salud mental, salud física, para poder entonces ir hacia los otros complementos. Y para tener esa salud mental y física, tenemos que alimentarnos en forma sana, hacer ejercicio, que en el bloque 3 vamos a estar hablando sobre el ejercicio y la importancia de hacerlo y qué tipo de ejercicio va a hacer en la casa. Y la hidratación como algo fundamental, H2O, agua. Ningún tipo de líquido sustituye esa importancia del agua, de esos 8 vasos de agua, de esos 10 vasos de agua. Es importante, también, que permite la organización de todos los aspectos relativos al dinero y economía, tanto familiar como individual. En el momento que nosotros planificamos, hacemos un presupuesto, podemos generar una estrategia de cómo manejar el dinero, podremos pensar en que vamos a ir creando las bases necesarias para poder tener control de ese dinero. Cuando nos hacemos excesivamente consumistas, obsesiva y compulsivamente consumistas, caemos en una serie de trampas de mercado técnica sobre el nivel de consumo. Entonces, nos saturan de información sobre qué es el teléfono de moda, el celular de moda, una serie de productos. A veces ni siquiera tomamos la importancia de, cuando vamos al supermercado, valorar cuáles son los elementos del alimento que estamos comprando, los precios, que es fundamental comparar precios. Esta es una estrategia importante también de ahorro. El ahorrar en base a la serie de gastos que se genera es parte de la estrategia, además del ahorro del cual vamos a estar hablando en este bloque uno. Debe estar basada en el estilo de vida y desde la meta que la persona ha previsto. Hay personas con un estilo de vida muy caro, sumamente caro, y no ganan lo suficiente para suplir ese estilo de vida. Entonces, se endeudan. Empiezan a pedir préstamos en bancos, en cooperativas, en asociaciones, para aparentar cosas o para dar una imagen basada en un estilo de vida que no les pertenece en ese momento. Puede ser que vendrán épocas de mayor bonanza, pero en este nivel de pandemia en que estamos, tenemos que ser muy coherentes en el manejo del dinero, muy pensantes. Reflexionar sobre, en verdad, necesito esto, o simplemente lo estoy comprando como parte de esa situación que tengo de ser consumista, de querer adquirir cosas que no uso. Y van a ver ahora qué importante es esto, porque en la medida que controlemos esa etapa, vamos a ir creando un nivel de contención y de control del gasto y del control de los recursos económicos. Permite organizar las finanzas durante la vida laboral también y programar la futura jubilación. Recordemos que esa etapa laboral, que pueden ser 30, 35, 40 años, a veces un poquito más, conlleva a una serie de compromisos edificación de casa, compra del menage de la casa, todo lo que es el mobiliario y además gastos de educación de los hijos, de hijas, gastos que se van desarrollando en el tema de salud, que hay que tener la contención y un ahorro siempre basado en varias estrategias, una precisamente de salud que tiene que estar ahí por alguna emergencia, otras situaciones de poder tener el dinero también para actividades especiales de la familia, viajar, pasear, la distracción. Todo esto es parte de esa estrategia de manejo del dinero adecuadamente. No irse nada más a un consumo no programado que lo va a lesionar en las finanzas. Preparar la vida laboral dentro del concepto económico implica no endeudarse en la forma en que a veces nos endeudamos. Cada fin de mes queremos ya estar solicitando crédito, crédito que se van como el agua, producto de que no planificamos en realidad qué es lo que queremos comprar, para qué es en realidad ese dinero. Para simplemente ir y hacer una salida festiva y se fue todo, creo que tenemos que planificar mejor cada centavo y más en estos momentos de crisis en que todas las familias están impactadas. Y damos ejemplos, personas en desempleo, 25% de la población está en desempleo. El consumo de las personas por el alto costo de la vida implica de que ya 100.000 colones representan menos en lo que es el poder adquisitivo. Y vemos que esto cada año se va desarrollando de una manera determinante cuando el alto costo de la vida incide en que el dinero vale menos y no aumentan los salarios, sino que también disminuyen. Entonces vemos cómo se ve impactada la familia en todo este esquema. Y esto incide en la calidad de vida. Cuando tenemos esa pandemia económica generando presión sobre cada una de las ciudadanas y ciudadanos del país, vemos entonces cómo se da toda una serie de circunstancias en las cuales tenemos que ir adecuando cada factor. El tema de salud tiene que tener un complemento ahí, el pagar un seguro social, el estar inscrito en que las empresas o las organizaciones públicas o privadas donde ustedes están, estén debidamente cotizando a la caja. En el caso de los emprendedores que tienen que ir a pagar un seguro voluntario, también estar dentro de lo posible al día para poder generar esa atención. Pero muchas veces hay que recurrir a un gasto extraordinario en el tema de salud. Una cirugía, algún tipo de atención inmediata. Sabemos que los sistemas de salud público están saturados con este tema de la pandemia. Entonces tenemos que planificar eso. Por el otro lado, la educación de los hijos, se diga, y la educación propia de los padres y los adultos también tienen que tener un presupuesto para ir a generar. Muchas personas estudian en universidades privadas. Muchas personas tienen que transportarse de un lado a otro para poder ir a estudiar. Ahora que estamos en virtualidad, muchas personas han tenido que adquirir su laptop o un mejor celular para poder estar conectados. Todo eso implica gastos. La familia tiene que planificar y coordinar entre todos ahí el ingreso familiar como tal para poder planificar y hacer un presupuesto que genere cuánto vamos a gastar en alimento este mes, en qué vamos a utilizar los recursos y puntuar en las cosas esenciales y priorizar ante todos los gastos para no caer en ese consumo irregular que conlleva a un descontrol. A veces tenemos en la billetera un millón de colones y de repente ya a los siete días vas a revisar y prácticamente se fueron y no saben ni en qué. Entonces hay que saber planificar el dinero bajo una puntuación de elementos prioritarios que tienen que ver con alimentos, con medicamentos en algún momento, con circunstancias propias de los pagos que tenemos. Revisar el endeudamiento también, porque recordemos que es un detonante en la condición de las familias, el alto nivel de endeudamiento. Que prácticamente se habla de que, y lo vamos a ver en esta ponencia, de que más de un 30% de endeudamiento implica de que las cosas no andan bien. Y la mayoría tiene más del 50% y más inclusive de endeudamiento. Adecuar el trabajo en base a un principio de que mantengamos esa calidad de vida y el bienestar. Recordemos que si se afecta la salud mental y física también, aunque tengamos planificado el recurso económico, vamos a hacer clientelismo del concepto salud. Entonces vamos a tener que estar medicándonos y una serie de cosas. Hay que cuidar la salud que parte también del ahorro a los fondos que existen ahí y de que deben estar contemplados en ese plano, pero que no debemos arriesgarnos a enfermar, producto del descuido o de convertirnos también en trabajólicos, el estrés, la ansiedad o caer en depresión bajo las circunstancias actuales. La comunidad como tal también tiene que tener ese equilibrio dentro de lo que es calidad de vida, que incide también en cómo se solidariza la población, unos a otros dentro de esta problemática que manejamos de crisis. ¿Cómo debe ser ese entorno para mantener ese equilibrio que va en el bienestar? Bienestar que está compensado por la salud, adecuado muchas veces por ese momentum de salud financiera también y de que debemos cuidar de una manera especial. La parte emocional. Recordemos que nosotros, los seres humanos, todos y todas somos emocionales. Tenemos una serie de emociones que tienden a veces a crear balance o a desequilibrar y como tal tenemos entonces que llevarle el seguimiento a tener ese equilibrio de las emociones. Hay personas obsesivas y compulsivas que quieren estar en un consumismo continuo o en practicidad de cosas que de repente te van a ir quitando fondos. Y ahí vemos personas con una serie de adicciones de compras de cosas, acumuladores compulsivos. Y analicemos nuestros hogares y hagan esa consulta propia. ¿Soy acumulador compulsivo? Tiendo a comprar cosas que en realidad ni necesito y ahí las tengo, pero las compro por el simple hecho de acumular, de tener. Sé que hay personas que pueden a veces comprar cosas para tener ahí como parte del conservadurismo que hay, de la historia o de algunas cosas que podemos tener ahí dentro de lo que son trofeos propios de decir, bueno, tengo una colección de música, tengo una colección de películas, tengo colección de libros, tengo colecciones. Bueno, uno tiene que tener un equilibrio. A veces uno mismo peca por ahí porque tiende a hacer ese consumo. Y no aplicamos lo de la economía circular, que es aquello de, bueno, ya lo usé, ya lo vi, le di el valor agregado dentro de lo que es el aprendizaje que puedo adquirir de esto o la utilización que se pudo dar. Y démosle vueltas circulares, démosle balance a esa economía circular para poder que esto que le va a servir a otro también nos den un rédito y recuperación de algo de lo invertido ahí o por lo menos ir creando ese nivel de trueque que sería valiosísimo. En estos momentos sabemos que la separación personal limita un poco el tema de trueque que se puede andar en esto de la economía circular, pero a nivel virtual se puede hacer y se puede ir generando ese intercambio. Desde ropas, calzados, música, libros, cualquier tipo de artículo que ya de repente, bueno, usted diga, bueno, ya aquí cumplió su uso, su ciclo. Puede ser que en otro hogar o en otra parte tenga ya otro ciclo y otro uso o le dé igual importancia a la otra persona de la que yo le di en su momento y ahí sigue ese ciclo. En esa economía circular que es valiosísima y que debemos aprender a practicar en momentos de crisis donde tenemos que aprovechar todas las estrategias existentes, la economía circular es parte de este proceso para que todas y todos nos ilustremos en estos temas de poder generar esa serie de trueques. Todos tenemos muchas cosas que podemos generar ese nivel de alianza, ese nivel de intercambio y que es importante practicar. La parte espiritual que sabemos es un elemento maravilloso dentro de lo que es nuestra vida y de cómo podemos adquirir ahí fortalezas, sabiduría, templanza, mansedumbre, discernimiento para poder adecuar nuestro comportamiento referente a este tema del dinero y el tema de cómo mejorar la calidad de vida. Y saber establecer que en esa calidad de vida sumada a ese buen manejo de los recursos, el tema descanso es fundamental. El tema es parecimiento. Ahora no se puede abusar de esto y si se hace tiene que ser una bruja social. Ir a las playas en su bruja social, mantener ese cuidado y ese respeto y estar protegiéndose y proteger a los demás fundamental. La higiene de manos es que no se debe olvidar nunca y mantener esos controles para que también exista esa salud mental y se pueda generar. Pero para todo eso hay que planificar recursos. Tenemos que en esta parte económica ir a tomar elementos como qué debemos considerar, aspectos que debemos considerar en ese manejo económico económico en el hogar. Gastos del hogar. ¿Cuánto egreso hay? O sea, ¿con cuánto contamos? Tenemos que saber. Si tenemos un ingreso mensual, pongamos una cifra de un millón de colores para hacer un balance mensual. Sumando varias partes. Si son mucho más, ok. Maravilloso. Pero la idea es aprender con un límite ir balanceando. ¿Cuánto en verdad debo priorizar de gastos? Pero tengo que ir creando ese presupuesto. Gastos de estudio propio de algún miembro de la familia. Todo esto que se está dando de la virtualidad podría tener una inversión también ahí que se va dando en el día a día. En tecnología, en luz, en muchos elementos que se van sumando a toda esta estrategia de virtualidad, de teletrabajo y todos esos elementos de lo que es la parte virtual en educación, de teleeducación, todo eso. Deudas pendientes, que pueden ser hipotecas, préstamos, fianzas, tarjetas de crédito que sabemos están siempre ahí generando un impacto en el tema de intereses. Intereses que debemos ir viendo cómo podemos ir ponderando para que esto no sea un detonante en la economía de los hogares. Ir evaluando la realidad en cuanto a las necesidades de crédito, tomando en cuenta tasas de interés. A veces simplemente se afilian a una cooperativa o a una asociación o tienen nexo con alguna banca, pero a veces es bueno comparar qué es mejor, dónde está mejor los intereses, cuáles son las facilidades que se generan. Porque las organizaciones tienen diferentes rostros y hay que ir viendo cuáles son más humanizados, cuáles generan en verdad un perfil de socialización de los recursos con ese garante de mejorarles la opción a las personas. Recordemos que todas estas organizaciones de lucro o organizaciones sociales que tienden a generar algún tipo de institución cooperativa, asociaciones y todo esto, se fundan con una serie de principios y valores muy loables, pero que a veces se van desvirtuando en el tiempo y se hacen meramente lucrativos o meramente tendencioso en el tema de cómo va a manejar la humanización del servicio que tiene que dar. Entonces las personas tenemos que ser cuidadosos y observar bien esa reglamentación, a ver si en verdad conviene, si las tasas de interés en verdad me sirven según su ingreso. Hay que cuidar mucho, a veces por desesperación, se van de buenas a primeras y entonces vienen tasas de interés difíciles, viene un endeudamiento peligroso que puede atentar con su pecunio, con sus propiedades y con los intereses de la familia. Proyecto de vida presente y futuro. Esto es importante ir balanceando. Bueno, cómo me veo en cinco años desde el punto de vista de organizar mi familia para poder tener bienestar, calidad de vida y también potenciar el avance en el tema de mejorar la salud financiera de la familia. Determinar eso de empleos u ocupaciones, etcétera, que en este momento de virtualidad usted puede generar reinvención en muchas cosas, desde la parte del comercio directo, el comercio en menudeo, la economía circular, el tema de balancear un poco la información de vendo un carro, vendo propiedad, vendo o entro a trabajar con bienes raíces, un poco en la parte de comercio y voy estableciendo una serie de paralelismo económico al trabajo central para ir creando un mejor rédito en cuanto al ingreso, que eso es importante. No hay que ser conformista ni quedarse solo en una zona de confort en el tema económico, menos en estos momentos de crisis, donde tenemos que reinventarnos y plantear estrategias nuevas, no tenerle miedo al tema de buscar las oportunidades. En ese balance que se puede generar a nivel virtual, se puede generar una ventana de comercio, de intercambio de comercio que podría dar también aspectos económicos de mejora para las familias en este tiempo. Porque hagamos un análisis de la perspectiva del entorno y de las zonas adversas en este tema. Ha subido la luz, ha subido el agua, vemos que el costo de la vida se ha elevado, la misma dinámica del impuesto de valor agregado, cómo incide en que las empresas, el comercio y todo esto, el eslabón que va a estar pagando en realidad. Todo esto es el consumidor, porque es una realidad que se da a nivel país y a nivel internacional. Entonces, como consumidores tenemos que tener mucho cuidado en cómo estamos generando esos gastos. Hay que cuidar mucho de no ir a comprar cosas por comprar y hacerlo en base a una priorización. Tenemos que tomar en cuenta también de que si no hace inversiones, hacerlo en forma segura. En estos momentos en que sabemos y se ve todos los días en las publicaciones y en las noticias tanto televisivas como radiales de estafa que se están dando desde cárceles o personas que están trabajando estos temas de que las diferentes personas están angustiadas por muchas cosas y le están generando una serie de llamadas o de correos que son de dudosa procedencia para tratar de robarle datos y poder extraerle de sus cuentas dinero o también embarcarlos en una serie de de falsas inversiones que podrían llevarlo a un problema más fuerte desde el punto de vista económico. Entonces, son realidades que se están dando en el país. Los problemas de salud que puedan darse, ya les digo, hay que tener ahí un colchón económico para alguna contingencia en el tema de salud, alguna emergencia, dado que el sistema público está prácticamente colapsado con este tema del COVID-19. Entonces, tenemos que tener estrategias que nos apoyen a poder avanzar. Muy bien. Dentro de todo esto también tenemos que tomar en cuenta de que serían elementos que podrían incidir en varias cosas. En el común denominado de la vida moderna nos permite intercambiar bien y servicios de forma ágil y precisa cuando tenemos esa buena secuencia de administrar bien el dinero. El dinero es esencial para mantener nosotros la calidad de vida de sus habitantes, sino también toda la infraestructura de un país. ¿Y cuál es la importancia de ese dinero? Que tenemos que aprender no solamente a gastarlo, sino a manejarlo adecuadamente, estratégicamente, para que sea un as que siempre podamos estar manejando en una forma inteligente. No debemos de permitir que situaciones emocionales nos lleven a ser consumistas compulsivos y que nos lleven a deteriorar nuestra capacidad económica, haciendo inversiones erradas, lo que se llama un salto al vacío. Como ocurrió con muchas personas que metieron en algunas financieras dineros en los años 80 y 90 y que fueron estafados de una manera directa y perdieron cada cinco que invirtieron o que quisieron poder generar más recursos, más bien perdieron lo que tenían. Hay que tener mucho cuidado en cada paso que vemos en el tema dinero. El dinero desemplea tres funciones importantes. Como medio de intercambio, se usa para compras de muchas cosas. Reserva de valores, si deciden usarlo durante mucho tiempo, pueden utilizarlo en el futuro cuando inviertes en títulos valores, en la bolsa de valores. Títulos valores que también hay que tener educación financiera. Se habla de que los títulos a año y medio tienen un percentual mejor que títulos de menor plazo o que también títulos de muy largo plazo tampoco son tan adecuados. Bueno, esto es una forma de educarse tácticamente sobre este tema financiero, cómo invertir y dónde me da mejores resultados. Cuáles son empresas sólidas, las bancarias que puedan generar esto. La Banca Nacional tiene un potencial en esto, pero hay que educarse para poder invertir. Hay que educarse para poder saber cómo va mi equilibrio de ingreso y gasto. Y tenemos cada una serie de perspectivas que la gente tiene que evaluar, porque todo el mundo sabe que en determinado momento va a tener en su mano algo de dinero. Pero ¿cómo lo voy a usar? Esa es como la escuela que hay que ir generando a nivel país de cómo tener esa educación financiera adecuada de poder administrar bien ese recurso. De que el dinero no me queme las manos. De que en verdad tengo que no ser agarrado, sino tener esa contención de gasto adecuada. Representa un patrón. ¿Y por qué digo no ser agarrado? Para hacer esta aclaración. Es porque hay muchas personas también que solo acumulan, acumulan y no generan ni siquiera beneficio a la familia, mucho menos beneficio social. Personas que tienen mucho dinero acumulado, riquezas acumuladas, que la vida no les va a alcanzar para gastar eso y sin embargo nunca tienen esa acción solidaria de dar a tanta gente con tanta carencia por un lado y también tener esa felicidad interna de poder utilizarlo adecuadamente. Porque no se trata de ser un acumulador tampoco, sino es estratégicamente tener, por eso se habla de salud financiera, ese equilibrio. representa un patrón de valor porque recordemos que hay que saber de que las cosas cuestan y que cada momento de la vida tiene un proceso de trabajo para poder conseguir ese recurso y poder cumplir con los gastos y poder pagar de forma oportuna, que es otra cosa importante. No dejar acumular deudas de manera peligrosa que puedan venir como judiciales que le puedan afectar en una forma terrible a la participación. ¿Cuál ha sido su relación con el dinero? Es una pregunta que cada cual puede irse haciendo. ¿Vive siempre con deudas? ¿Gana dinero y trabaja pero no le alcanza? O sea, es cuando hay un proceso deterioro y esto crea depresión en muchas personas de saber el gran esfuerzo que hacen esa mente que no le alcanza. Algunos porque ganan poco. Otros porque despilfarran mucho. Otros porque nunca han planificado ni han generado un presupuesto. Entonces el dinero sale a raudales y totalmente descontrolado. No hay una forma de poder puntuar, bueno, que es lo que estoy gastando. ¿A dónde está ese hueco que me hace ir disparando ese dinero en esta forma? Entonces es ir adecuando esto. Ambas tendencias, el gastón y el agarrado, son los cinco para el tema de las personas, producto de que uno tal vez tiene y no lo utiliza en ese bienestar familiar que debe darse. Y el otro lo derrocha, lo despilfarra y luego queda con carencias importantes. Y lo hemos visto en la historia de la humanidad, tantas personas que lograron inclusive éxito económico y que se derrumbaron por adicciones, por situaciones emocionales, alteraciones propias de la salud mental. En otros, en otros no se cuidaron la salud física y generó que murieran antes de tiempo. Bueno, aquí hay una cadena de incidentes que se pueden ir dando dentro de esos factores de cómo nosotros en la vida vamos adecuando cada etapa y cómo utilizamos el dinero en cada etapa. El dinero parece fumarse de sus manos. A lo que hablábamos ahorita, de ese hueco que no sabemos en realidad a veces por dónde anda, pero a veces son muchos huequitos que están ahí generando esa pérdida. ¿Qué hace cuando el dinero no le alcanza? Planifica, se siente, reflexiona y dice, no, esto lo voy a administrar de una manera muy visual, donde voy a ir viendo en realidad qué es lo que estoy utilizando, qué es lo que estoy gastando. Y ahí hace el balance entonces entre ingresos y egresos. ¿Qué relación tiene con el dinero? ¿Lo odia? ¿Lo ama? ¿Lo disfruta? ¿Le teme? Todo esto se puede dar emocionalmente. ¿Puede controlarlo o el dinero lo controla usted? ¿Qué le enseñaron acerca del dinero en la infancia a sus padres? ¿Le enseñaron a ahorrar o le enseñaron a gastar? ¿Le enseñaron el valor agregado que tiene estratégicamente pero que no es la felicidad per se? ¿O le enseñaron a balancearlo como un simple instrumento que tiene que ser muy bien utilizado, que debe haber un ahorro importante para que en el día a día las personas puedan ir teniendo una capacidad de abordar otros temas importantes en la vida de la familia que puedan ir generando bienestar, mejoramiento continuo. No pensar en riqueza como tal, sino en bienestar, porque la riqueza per se puede generar detonantes en la parte emocional y generar una serie también de situaciones, lo que podríamos definir como egoísmo social, cuando las personas se llenan de un ego enfermizo por tener recursos, recursos que a la larga ni siquiera le sirven a sí mismos, pero que los tienen ahí acumulados y que puedan generar también coacción hacia otras personas para poder enriquecerse. Entonces se ve como hay hasta el esclavismo desde el punto de vista laboral para lograr asumir recursos y recursos y recursos. Y hay una C por esos recursos que se hace patológica y que tampoco eso es un equilibrio. La idea es bienestar. El dinero puede provocar bienestar, bien administrado, bien balanceado, bien equilibrado, donde su salud mental y física no se afecten por esos excesos que pueda dar el dinero, pero que también dentro del equilibrio usted puede utilizarlo adecuadamente para las muchas cosas que se pueden generar a través del recurso. El dinero tiene un significado, o sea, que puede tener varias aristas. Uno es generar libertad de esa personalidad impulsiva. Entonces podemos clasificar a ciertas personas según cómo hacen esa administración del dinero. Una personalidad inclusiva que se le puede definir como de libertad. Una personalidad de seguridad que lleva a una acción metódica y analítica. Una personalidad de poder donde la persona usando ese ingreso fuerte o esa forma de ir adquiriendo el dinero forma una personalidad derrochadora. Una personalidad más afectiva en el amor propio del manejo de la dependencia que pueda generar hacia el dinero. Entonces vemos que el dinero nos puede dar libertad en una personalidad impulsiva a veces que puede ir generando querer tener un desgaste de lo que tienes. Nos puede dar seguridad mediante una personalidad metódica y analítica. ¿Qué es lo que en alguna forma cuando hacemos una encuesta que se hacía en forma presencial cuando dábamos estos temas? Y muchos tenían combinación de personalidades en el manejo del dinero. Entonces vemos que no hay como una ecuación de una personalidad totalmente estructurada en el buen manejo del dinero, sino que puede haber combinaciones que tienen que ver con la actitud y el comportamiento como tal. En este tema de la libertad hacer lo que se desee, el dinero nos puede llevar a eso. Oportunidad solo de divertirnos, seguridad de las personas, no les gusta sentirse con deudas, pero podrían estarlo. Ustedes tienen esa capacidad de que manejan el dinero con una inteligencia bastante importante y también generan esa seguridad que podría dar el saber hacer contención de cómo yo manejo las finanzas. En cuanto a la seguridad, hogares proveedores donde hay el uso adecuado muchas veces de recursos, el dinero crea estabilidad y protección. Entonces pagamos a tiempo las deudas, cuidamos los gastos, no hacemos esa exageración de gastos. Estamos cuidando de no tener el montón de equipos conectados para que la luz baje. Usamos un uso racional del agua. Las compras se hacen de una manera inteligente. Revisamos etiquetas para ver los precios. Siempre van a haber ofertas mejores que otras. Inclusive por la parte de la salud como tal, también ver en esas etiquetas cuáles son los componentes de esos diferentes alimentos o de cosas que vamos a estar utilizando en el hogar y que van a estar en contacto con nosotros en el día a día y que vamos a consumir también. Hay que cuidar todos estos esquemas. Tiene que ver mucho con seguridad. El poder que pueda generar el dinero. Bueno, puede ser un tipo de persona obsesiva, concursiva, ambiciosa en una forma patológica, pero que también conlleva equilibrios dentro del concepto. El éxito personal. Si tengo dinero, eso es mi ecuación de éxito personal. Que no puede ser tal vez cierto. Puede ser una situación muy subjetiva porque ese éxito si es basado en una captación de dinero en forma ilícita, por corrupción, por falta de transparencia, por uso del nivel de poder para poder adquirir dinero en forma fraudulenta o para poder tener ganancias dentro de lo que hace, basado en la corrupción. Entonces, eso podría ser un equilibrio o un desequilibrio en el proceso mismo del uso del dinero basado en esa personalidad de poder. Tener control en base al dinero. control que puede ir inclusive con la misma pareja, con el ámbito familiar. Control político. Control de negocios. Y tiene que ver también con imagen y estatus. Como parte de esa regulación que uno puede ir teniendo de que, bueno, tengo dinero, soy poderoso. Y se basan en eso. Pero van descuidando una serie de elementos de la personalidad, de la conducta, de la actitud, de los cuidados personales y esta persona termina en un desastre. Entonces, tenemos que tener equilibrio bajo todas estas personalidades. Muchas personas compran artículos valiosos para expresar amor, para comprar amor inclusive, para comprar lo afectivo. O sea, yo doy algo para que me quieran. Esa es una personalidad también que parte en el manejo del dinero y que tiene que ver con esas acciones que se pueden ir dando en forma patológica en la administración del dinero. Son esas personas que, para sentirse exitoso, para sentirse útil, para sentirse querido, necesitan estar dando cosas que compren ese amor. Que demuestren, bueno, tengo y tiene dinero. Entonces, la otra persona podría verlo solo como un ente material, como un proveedor. No lo está viendo en forma humana, afectiva. Y esto se está dando mucho a nivel mundial. Y podríamos pensar en la prostitución de los sentimientos o de las condiciones propias en el valor humano. Y se está viendo el dinero como el anticipo de elementos socio-afectivos en vez de verlo como un simple instrumento que puede garantizar felicidad parcial. Porque la felicidad total es algo diferente. La felicidad total está dentro de usted, en sus emociones, en su conducta, en su actitud ante la vida y en el desarrollo del bienestar. El dinero es simplemente algo que está ahí como un instrumento. Usted no puede generar que esto le va a dar la felicidad total. Porque sería caer en un vacío, un salto al vacío. Tenemos personalidades que van en conductas gastadoras. En el cual la persona es arriesgada, a veces despistada, te ve que van a un supermercado y simplemente ven algo ahí, una caja de algo y lo van comprando sin tener a veces, ni siquiera lo voy a usar o no lo voy a usar o permanecen a la cena ahí por meses, no le dan el uso. O sea, por producto de que se compra por comprar. Y el ahorrador, que evita riesgos, planificacionista, prioriza ante todo, es ordenado en los gastos. Ahorra, porque recordemos que el ahorro, nada lo podrá sustituir como una base sustantiva en el mejoramiento de la planificación de los recursos económicos de las familias. Esto es importantísimo. Tenemos una influencia cultural entre economía personal y familiar. Vemos el nivel de difusión de información sobre muchos productos para su consumo masivo y vemos como las personas en un viernes negro, que se ha generado como un ente comercial, van generando esa grande fila para entrar y comprar el celular que se dobla, la pantalla de 100 o de 150 ligadas, donde hay una serie de gastos innecesarios que puedan provocar lesiones dentro de la salud financiera de la persona. Y esto lo vemos en el día a día. ¿Cómo nos incitan a eso? Es una programación, un engrama de programación que generan a veces mercadotecnias dirigidas al consumismo masivo, a que las personas tengan esa tentación de ir en esa secuencia de que recibimos mucha información masiva y graneada y que si no cuidamos esa salud financiera, si no hacemos un presupuesto adecuado, si no priorizamos, si no ahorramos, vamos a ir al declive dentro de lo que es la financia. Usted puede ganar muchos millones. Igual esos millones se van por esos agujeros un poquito que les hablé, que son escapes, que son válvulas de escapes que se van generando y que llega un momento y se queda sin nada. Entonces hay que saber controlar esa serie de acciones compulsivas o excesivas que tenemos a veces en muchos temas. Vean el tema guinaldo ahora que vemos esta imagen, en el tema acá de Navidad, bueno, en la época de diciembre, aguinaldo, cuando tenemos más recursos y usted ve la actitud de las personas. Entran en una histeria colectiva, entran en un proceso de disturbio económico porque comienzan a generar y a votar y a votar. Y luego viene lo que se ha definido como la cuesta de enero, que es el producto a cómo usted se comportó. Desde el punto de vista psicológico esto es importante. ¿Por qué existe la cuesta de enero? Porque hubo una mala planificación de la recta de diciembre. Y escuchen esto bien. Esa recta de diciembre puede convertirse en esa curva ascendente de cuesta producto del comportamiento y la actitud suya en ese mes. Entonces, si usted lo maneja de otra forma, si usted usa inteligentemente, se guarda un porcentaje importante que puede ser no de un 10%, porque ahí tiene la posibilidad hasta de un 30% de guardar y de poder tener un enero igual a un proceso de estabilidad, que no haya esa curva exponencial que se da de carencias en enero, producto del mal manejo de ese encierro, que le dio la oportunidad de estratégicamente tener recursos para planificarlo en el inicio y en el proceso del nuevo año. Entonces, tenemos que quitarnos una serie de elementos en la cultura propia de, bueno, vamos a ir avanzando lo antes posible para ir cerrando por este tema, que en realidad tiene tantas cosas que podríamos hablar, que a veces el tiempo se nos va muy rápido. Hemos construido un sistema que nos persuade a gastar dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para crear impresiones que no durarán en personas que no nos importan. Es el consumismo como tal, el consumismo perverso que genera en que usted no tenga a veces bienestar y calidad de vida producto de ese consumismo, porque a veces el dinero sí puede ser escaso, pero en la escasez o en abundancia, si usted tiene esa tendencia, nunca va a tener paz, va a tener deudas, le va a faltar dinero, va a haber carencias, va a haber empleados en la familia, en la pareja, producto de esa irresponsabilidad que se pueda generar por un consumismo descontrolado, donde no se pagan las deudas adecuadamente, donde no se generan avances en el tema de salud financiera, producto de ese consumismo en permiso. Y aquí rápidamente viendo mitos de la cultura consumista, entre más gano, más gasto. Gasto todo lo que tengo, no ahorro. Estado de resultado, ver su presupuesto. Bueno, ahí veo yo cómo me estoy guiando con ese presupuesto familiar, con ese presupuesto personal que tengo que elaborar. Me endeudo para adquirir cosas sin valor. Vean sus clósetes. Revisen sus clósetes y se van a dar cuenta. Revisen su casa cómo está el tema. A veces tengo descuidada muchas cosas que son prioritarias, mas sin embargo tengo una acumulación compulsiva de cosas que en realidad no necesito. Planifico a corto plazo. El cortoplacismo a veces es dañino. Hay que ir en el día a día, sí. Pero en el tema creciendo, encrechendo, haciendo un aumento de perspectivas. No es que es cortoplacista, se gastó todo ya porque no sé si voy a vivir mañana. A ver, entonces la humanidad iría hacia un abismo bajo este principio. El nivel de endeudamiento es importante. Ese es un tema que desde el 2018, pero en el 2019 y en este 2020 se ha ido potenciando. Se hablaba de un 62%, ahora se habla de un 68% de la población económicamente activa de Costa Rica está endeudada. Ya por más de 7.2 billones, aquí habla de 6.4, pero todo esto se ha ido moviendo. Monto que representa el 29% del ingreso nacional disponible. ¿Y por qué lo dejé así en ese valor? Para que vean que en el tiempo, cómo esa billetera ha ido quedando seca. Esa billetera ha ido quedando seca, producto del mal manejo de esos recursos. Endeudamiento de todo tipo. Usted ve, bueno, ustedes lo han definido como el nivel cultural. A veces de los pueblos le ponen nombre. Bueno, a veces lo llaman Garroteras. Son empresas que ellos hacen su trabajo. El trabajo es vender. Su trabajo es lucrar. Entonces, es parte del nivel cultural del intercambio de esa economía que tiene que tener quien ofrezca y quien compra. Es parte de todo. El responsable de caer es usted. Ellos hacen su trabajo. Ellos hacen su inversión. Ellos promueven en base a un negocio que plantearon y que desarrollan, que es lícito. Pero es usted el que cae en la trampa o no. Es usted el que si quiere lo compra o no. Es usted el que acepta altos costos o altos intereses. Es usted el que se desgasta en esta situación. Y esto pasa ya casi. María Fernanda dándonos cuatro minutitos más para ir hablando para darte el paso. Gracias. El endeudamiento con tarjetas de crédito. Es un asunto que ha sido patológico en la sociedad. El mal manejo de esto. Como nosotros en el día a día vamos incidiendo en que nos interese porque pagamos solamente la base. El mínimo. Entonces eso es una trampa. Porque en el tiempo precisamente se nos va a acumular. Y nunca vamos a terminar de pagar esa cuenta. Y eso nos viene después de un cobro judicial. Y nos viene a un tema fuerte de pérdida de propiedad. O inclusive de que te creen problemas con el salario. Un embargo salarial que pueda evitarse planificando bien esto. Utilice en realidad lo que va a usar. Si obtuvo una tarjeta sepa manejarla inteligentemente. No puede gastar más de lo que usted puede pagar. Tiene que controlar esas emociones consumistas para poder que tenga felicidad en el sentido real y que usted pueda manejar bien el tema financiero. Manejar bien su bienestar dentro de todo esto. Otro aspecto que perfila es ese tipo de ayudamiento que se da. Y sabemos de que hay cosas que es prioritaria. Como es un hogar. Un hogar que es el castillo. Su punto esencial, prioritario. Pero de como nosotros también tenemos que saber a dónde solicitamos ese préstamo. Cuáles son mis intereses. En realidad me funciona con lo que yo gano. O voy a estar secuestrado económicamente por esta deuda. Hay que tener mucho balance en todo esto. Y vemos como en una familia puede crear detonantes de alarma cuando más del 30% de lo que ingresa se va en un endeudamiento o existe un endeudamiento de un 30% dentro de lo que es su presupuesto. Y esto puede llevar a calificar como sobre endeudada a una familia o una persona sobre varios parámetros que se usan como medición. Y aquí una pregunta ya para ir cerrando. ¿Usted qué tipo de persona compradora es? ¿La que tiene este esquema? Usted tiene solo dos pies. Tenemos dos. Hay personas que por ser amputadas manejan sus prótesis. Pero también algunos le ponen calzado a la prótesis. Entonces veamos que con dos pies tenemos a veces la idea de que tenemos que tener 100 pares de zapatos. No te alcanza para ponértelo. Muchos de fiestas. No vas a tantas fiestas. Muchos de tenis. O sea, estaba viendo una foto del otro día de un futbolista ahí en la cama con 40, 50. Bueno, esa es una idea compulsiva. Más bien, ¿cuántos no tienen ni siquiera que ponerse? Entonces sería mucho más loable en vez de andar presumiendo eso de decir voy a donar esto para personas de donde nací, en mi lugar, en mi país de origen, a gente pobre. Bueno, esta es una cuestión de ser humanamente atractivo para la humanidad en el sentido de ser una persona que da a los demás. Entonces no solamente recibir, sino poder dar. Bueno, esto es parte de un tema muy largo que en verdad vamos a ver un momento acá la responsabilidad que se pueda generar en este abordaje es tener una conciencia crítica, una participación activa en hacer un presupuesto, en poder planificar el dinero y tener esa conciencia ambiental también que mucho de lo que consumo puede contaminar el ambiente. Acá yo quiero cerrar. Es un tema mucho más extenso, pero vamos a cerrar por el tiempo que ya tenemos programado en este bloque uno de nuestra revista matutina Vive Bien de la Caja Costarricense Seguro Social. Voy a dejar de compartir para que mi compañera María Fernanda pueda ingresar. Muchísimas gracias, César. Excelente el tema y qué enriquecedor, ¿verdad? Porque realmente en este tiempo tan difícil tenemos que aprender. No ahora, porque a veces ese es el problema que veníamos desde atrás. Siempre decíamos voy a hablar por cualquier situación y ya la situación la tenemos y nos agarró con las manos arriba porque no tuvimos ese momento de aborto, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí comentarios. Tengo solo uno que es de Elizabeth, que dice muy feliz y bendecido inicio de semana para ti, César, para todo el equipo del programa Vive Bien y para todos los oyentes. Muchísimas gracias, doña Elizabeth. Y César, entonces, como para algunas recomendaciones, digamos, estuve leyendo y estuve viendo, considero que es importante y esencial, ¿verdad? Punto número uno, a nivel familiar siempre ser sinceros. Ser sinceros de la situación que estemos pasando. No nos callemos, no nos traguemos las cosas porque posteriormente, a veces por callar, a veces por no querer hacer la situación más difícil, de una u otra manera va a llegar a ser difícil en el momento cuando ya no podamos controlarlo, ¿verdad? Entonces, muchos, aquí vamos a poner tal vez un poquito con respecto a pensar en que tal vez algunos padres, ¿verdad? Llámese mamá o papá, que tal vez no quieren llegar y comentarle a su pareja que están teniendo esa situación como para no poner tal vez nerviosos o no hacer el clima un poco pesado. Sin embargo, si está, ya, si las cosas están desbordando, tenemos que buscar ayuda. Entonces, es sumamente importante, ¿verdad? Hacer partícipes a la familia necesitamos y a veces creemos que podemos controlar y recordemos que no podemos controlar en la vida todo. Más bien, escuchar otras opiniones, escuchar otros consejos nos ayuda, ¿verdad?, a ver las cosas diferente. También, César, establecer un ahorro. Es sumamente importante empezar a establecer un ahorro. No hay, Fernanda, pueden decir en ese momento, César, ¿cómo voy a ahorrar si ni siquiera me alcanza? Pero, ¿cómo voy a ahorrar si estoy sin trabajo? Pero bueno, si estamos sin trabajo en este momento, hay muchas organizaciones en las cuales hemos hablado, ¿verdad? Costa Rica o los costarricenses somos muy, nos gusta ayudar, ¿verdad? Somos muy solidarios y buscar ayuda. Y realmente, si ya, en el momento que podamos, ojalá poder hacer un ahorro, no ese ahorrito que vamos a dejar los cinco, no importa, aunque sea de cinco mil colones, o los mil colones, no importa, es algo. Ojalá lo podamos guardar en un banco, en algún lado, porque si lo tenemos ahí, llegó papá o mamá, ya lo cogimos para ir a comprar, y ese ahorro se fue, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso. Y otra cosa, César, que es sumamente importante, y que se lo dejo a usted para que nos inspiren con eso, viene el aguinaldo. ¿Qué hacer con eso? Bueno, Dios quiera, ¿verdad? Pero bueno, viene el aguinaldo y a los qué. Pero, ¿cómo poder trabajarlo? Bueno, aguinaldo y salario escolar, porque se ha hablado mucho del salario escolar, pero recordemos que eso ha sido planteamiento que no han, en ningún momento la Asamblea Legislativa ha determinado ninguna otra cosa. Ahí está eso. El tema del aguinaldo, como les comentaba, es un anexo de dinero que ayuda muchísimas veces y se sabe manejar adecuadamente. Tenemos que ahorrar parte de ese aguinaldo para que no exista lo que definimos, esas cuestas en enero, febrero, producto que la gente se gasta todo y queda entonces también peor que como estaban antes del aguinaldo. Entonces, vemos que es importante manejar inteligentemente cuando tenemos esos momentos de poder adquisitivo más fuerte que en determinados meses. Tenemos que balancear el ahorro fundamental, la planificación mediante un presupuesto familiar. Eso que usted acaba de mencionar, María Fernanda, que de hecho estaba dentro de la ponencia normal de tres, cuatro horas que dábamos en este tema de dinero, de salud financiera y del manejo del dinero en el hogar. Es importante establecer esa comunicación de los miembros de la familia, las parejas, para balancear bien de no endeudarse secretamente o generar una serie de situaciones que vayan a dañar la estabilidad del hogar y la familia, producto de que vas a gastar más de lo que tienes. Entonces, vienen cobros, vienen situaciones difíciles, se somete la familia a un estrés innecesario, debe muy importante el buen manejo en su momento de cuando entra un recurso extra. El tema guinaldo, salario escolar y todo esto, bueno, tiene que ser bien planificado, es parte de una ayuda que tenemos que utilizar inteligentemente para que las personas podamos en verdad balancear esa economía del año. Y tenemos que aprender algo que vi en algún momento en una revista económica que tiene, se llama Banco Sur World, es un programa que genera la televisión alemana, pero que también tiene que ver con el análisis estratégico de por qué existe la pobreza a veces en algunos grupos de seres humanos. Y es una por explotación, otras porque no saben utilizar sus recursos y la otra es el balance que puedan hacer las personas de cuando tengo algo, valorarlo y en verdad cuidarlo. Entonces, el dinero es parte de eso y tenemos que hacer ese balance, no generar ese consumo compulsivo y ante todo el equilibrio de que el hoy es importante, pero el mañana también. Entonces, tenemos que ir equilibrando ese nivel de cosas. Más bien agradecerte, María Fernanda. Y algo muy importante también, viene la Navidad, ya viene, bueno, ya casi nos estamos acercando para la Navidad. Ya huele a cifres, ya huele a cifres. Exacto. Entonces, muy importante el empezar a controlar y más en este tiempo, a veces ahora una parte de la que usted tocó era expresar el amor o los sentimientos por medio de regalos. Nos hemos acostumbrado, claro que es bonito dar un detalle, que nos lo den, pero creo y considero, aquí voy a generalizar, que no es lo ideal en el sentido generalizar. Sin embargo, si se considera que según, ¿verdad? La parte económica y financiera, que lo ideal, especialmente, siempre, pero este año nos limitemos, pensemos, ok, lo ideal es estar nuestra burbuja, ¿verdad? Vea la situación que estamos viviendo, estar nuestra burbuja, pero bueno, si en algunas X se hace alguna cosa a nivel familiar, siempre tener los cuidados que se tienen que tener. Sin embargo, no tiene uno por qué expresar el amor por medio de detalles, se puede expresar por otros medios. Y lo hemos aprendido con esa situación que estamos viviendo, perdón, con esa situación de la pandemia, hemos vivido y lo hemos, bueno, en carne propia ahora todos, hemos concientizado hasta cierto punto cómo poder ser mejor cada día y cómo ser mejor persona, y tanto para uno como para la familia, ¿verdad? O si das el detalle también, María Fernanda, equilibrar, bueno, podemos dar un detalle, pero es bonito, es bonito, y es una época bonita en que ese detalle perdura, y es un recuerdo bonito y todo lo demás, pero no irte a exagerar, lo que no te puede desbalancear por impresionar, no te vayas a ir a desbalancear en lo que tienes, eso es lo importante. El problema es, tampoco ser represivo en el tema de poder dar algo, porque en realidad es bonito, pero el tema, dar y recibir es bonito, el tema es cuadrarlo en tu realidad, no, recuerdo cuando se hacía esto del amigo secreto, en otras unidades de, históricamente que uno ha trabajado, este, de la caja, y a veces todo el mundo la preocupación era que tenías que darlo caro por un tema y mágico, pero hay que tener cuidado en eso, porque de eso no se trata, se trata de, de ser afectivo y correcto, pero no, no generar esas falsas luces que en verdad te pueden afectar. Bueno, gracias, yo creo que estamos ya casi en el time. Bueno, César, muchísimas gracias, de verdad, le doy el espacio para que se despida. Bueno, gracias a todas y todos, bendiciones a los que ya están conectados y conectadas, igual a las personas que se conectarán a través de nuestro Facebook Live y también a través del canal YouTube, Como Vive Bien Digital. Muchísimas gracias, y bueno, nos llegamos porque ya viene el bloque 2, ya vienen ustedes con el bloque 2 y nos veremos en el bloque 3 con un tema de ejercicio, gracias. Ok, César, muchísimas gracias a todos ustedes, lo invitamos para el segundo bloque y les damos el espacio acá para ingresar de nuevo. Un fuerte abrazo y cuídense montones. Gracias.